... Estamos en un momento importante, yo creo que para lo que representan las oportunidades empresariales de Linares... ...y consecuentemente del empleo para la comarca y para el conjunto de la provincia. La Junta de Andalucía ha ido retomando, estamos en este momento, en esa fase... ...obras que estaban a medio hacer, esta concretamente respecto al presupuesto global estaba en el 80%... ...pero que daba lógicamente inversión por concluir para que tuviera la utilidad social... ...para la que se había concebido esta infraestructura. Hasta tanto no terminemos, esto no tiene ninguna utilidad como pueden observar. Es consecuentemente prioritario para el gobierno de Andalucía acabar esta infraestructura... ...como lo estamos haciendo en otras carreteras, como lo hicimos con los tramos de la autovía de Oliva que estaban parados... ...es decir, al final poner en servicio cosas que han representado un esfuerzo económico de los ciudadanos andaluces... ...para dotar al territorio de más oportunidades. ¿Cuál es la tarea fundamental de este ramar ferroviario? Bueno, de todos los componentes de costes de una empresa a la hora de producir bienes y servicios... ...se estima que en torno al 14 o el 20% están ligados a la logística... ...es decir, al transporte inteligente de las mercancías en el tiempo y en el espacio. Todo lo que represente mejorar esas capacidades, lo que estamos haciendo realmente es... ...dándole un potente incentivo a la localización empresarial, a los diferentes actores del mundo empresarial... ...porque van a ver que Linares, en el parque empresarial, tiene mejores oportunidades que en otros sitios... ...que van a tener una comunicación ferroviaria con la REGIP, con la Red Ferroviaria Internacional del Estado... ...en condiciones óptimas. Este es el interés fundamental de este proyecto y por lo tanto lo que estamos haciendo es... ...invirtiendo en desarrollo económico, en empleo y en expectativas para la comarca... ...para la ciudad de Linares y para el conjunto de la provincia. Decirles además que yo creo que hay un elemento fundamental. Hoy hay muchas oportunidades. Empezarán, yo creo que a verse, a partir de que la institución esté terminada. Pero hay una tarea que tiene que ser complementaria a esta, que tiene responsabilidad el Gobierno de la Nación... ...que es la conexión al final de lo que es la resta de jefes de transporte. Los dos corredores, el número 3 que es el corredor mediterráneo y el número 7 que es el corredor atlántico... ...la definición que se hizo en 2013 por la Unión Europea de las conexiones exteriores de Andalucía... ...vía ferroviaria, son esos dos ejes, esos dos ramales. ¿Qué representa? Bueno, pues representa que el flujo de mercancías que ha sido creciente con la globalización... ...que pasan por el Estrecho de Gibraltar y que pueden tener un destino, en buena medida, hacia Centro Europa... ...estamos hablando, no solo cuando ustedes oyen hablar de Algeciras-Bobadilla como reivindicación y demanda fundamental... ...del Gobierno de Andalucía frente al Gobierno de la Nación, no piensen solo eso. Piensen en, al final, Algeciras-Bobadilla, Antequera-Córdoba, Linares, Linares, Manzanares-Madrid-Paris... ...que son las comunicaciones al final ferroviarias, la comunicación exterior de Andalucía... ...en materia de transporte ferroviario con el conjunto de España y de Europa. ¿Por qué tenemos que avanzar en esa dirección? Bueno, pues no llega, entre el 3 y el 4% es el volumen de mercancías que utiliza el modo ferroviario. El resto es carretera, fundamentalmente, y un porcentaje también vía marítima. De lo que se trata, y hoy no compiten solo infraestructuras aisladas, y compiten cadenas... ...lo que se denomina la intermodalidad, ¿verdad?, marítima, ferroviaria, carretera... ...para intentar que la solución sea ofrecimiento de planteamientos globales que induzcan la mayor competitiva, al menor coste. Eso es imprescindible. Y, por tanto, cuando esté esa infraestructura terminada, yo estoy convencido que va a haber muchas más oportunidades de desarrollo empresarial... ...porque las empresas van a ver que tienen muy cerca un espacio privilegiado para producir y, sobre todo, minimizar el coste, entre el 14 y el 20, yo decía antes, de los costes de la logística. Y eso supone, de luego, que Andalucía, que ha sido y es periférica desde el punto de vista geográfico en Europa... ...la globalización la ha colocado en la centralidad del flujo mundial de mercancías. Y eso es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Por lo tanto, la Junta de Andalucía está haciendo lo que le toca, que es terminar esta infraestructura... ...dar con ello un incentivo potente a la localización empresarial en la ciudad de Linares, en la comarca y en la provincia de Jaén... ...y, naturalmente, al mismo tiempo, seguir demandando al Estado, porque su responsabilidad y esta legislatura, lamentablemente, se ha concluido sin ningún éxito... ...en términos de compromiso inversor, que esa comunicación ferroviaria de Andalucía con el exterior... ...hablo con el resto de España y hablo con el resto de Europa, se acabe concluyendo. De manera que eso va a multiplicar y va a potenciar y tendrá un efecto exponencial en las capacidades de atracción del territorio para empresas. Creo que es una buena iniciativa. Lo era cuando se inició. Hubo que pararla, como otras tantas infraestructuras, por dificultades presupuestarias. Y hoy nuestra obligación es priorizar todas aquellas que estaban en fase de desarrollo sin concluir. Le digo como hemos hecho con otras, como estamos haciendo en estos momentos, y esta en la misma dirección. Yo creo que el alcalde que me ha estado planteando reiteradamente la necesidad de que acometiéramos la infraestructura lo más rápido posible... ...pues evidentemente lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo con fondos europeos. Lo hemos hecho inmediatamente que nos ha permitido el marco presupuestario de fondos europeos 14-20. Ha pasado, diría que semanas, desde que nos han permitido la autorización administrativa para empezar a funcionar. Y estamos aquí porque creemos que es una oportunidad, una obligación, desde luego, de gobierno de Andalucía. Pero de todas las acciones políticas de gobierno de Andalucía, créanme que lo más importante es todo aquello que tiene que ver con el empleo. Por lo tanto, aquí estamos invirtiendo en oportunidades que tienen que ver con lo que ocupa fundamentalmente el gobierno de Andalucía... ...que es la generación de oportunidades de empleo. Saben ustedes también que, por supuesto, el sostenimiento de los pilares del Estado de Bienestar. La valoración hoy es un gran día. Y una gran noticia el inicio de esta obra de nuevo, en su segunda fase. Por lo que agradezco enormemente el esfuerzo de la consejería y en especial del consejero, Felipe López. Y ese interés, lógicamente, es sabedor y conocedor de la necesidad que tenemos de esta infraestructura. ¿Por qué? Porque, primero, el plan de negocio de algunas empresas que hay ahora mismo en Santana, que dependen de esta infraestructura, sería el traste. Con lo cual, en el plazo de un año, van a poder aumentar sus expectativas, sobre todo los que se dedican a fabricación de material ferroviario, como el Castulo Technology, CAF, que aunque ahora mismo no están allí, puede volver perfectamente, porque hay unas instalaciones para ello. Incluso la materia prima de algunas de las actividades económicas que hay allí, como la chapa para la ENSA, para la construcción de las bases de los aerogeneradores eólicos, también es clave. Por lo tanto, es fundamental para las empresas ya instaladas. Y un valor añadido increíble, impresionante, para la posible instalación de otras empresas, que van a tener a pie de nave, a pie de espacio industrial, a pie de polígono, vamos a llamar así a Santana, van a tener un tren en la puerta. Y eso es fundamental para el desarrollo económico y para ese objetivo que nos habíamos marcado de regeneración industrial del tejido industrial de Linares. En esos menesteres y en esas actividades en concreto, que como saben ustedes, por otro lado, estamos intentando regenerar ese tejido industrial también con base tecnológica avanzada y todo eso que estamos llevando a cabo con esa estrategia, junto al campus, a la universidad, a CTMES, la Cámara de Comercio e Industria, y lo que es el esfuerzo colectivo que estamos haciendo en esa materia de regeneración, como digo, de ese tejido industrial de base tecnológica. Pero esto, esta herramienta, este instrumento, esta circunstancia que nos pone en línea con el ramal ferroviario Madrid-Cádiz, esas claves. Y por eso agradecemos enormemente que se vuelva a retomar, que se inicie la obra, y hoy es un gran día en ese sentido. Y por supuesto, también reiterar el apoyo que venimos manteniendo de toda la colectividad socioeconómica de Linares a esa defensa del corredor central, que como bien decía el consejero, es algo que es absolutamente impepinable, o inopinable, porque es una realidad que está ahí, y con ese detrimento, esa comparativa ya, con ese agravio tan enorme para estos territorios, o precisamente para lo que sería el sentido común, con esa inversión enorme que se está haciendo para el corredor mediterráneo, cuando este todavía no está completo, cuando es absolutamente necesario, cuando hemos vivido toda la vida de esto, de este corredor, donde muchos municipios viven de esto, lo que pasa que, claro, al unirse las... Y hago yo mi propio análisis y doy mi opinión, y es que en virtud de las siglas de cada municipio, pues reivindican o no reivindican, cuando esto es para todo el mundo. Y porque ha habido una actividad ferroviaria que ha desarrollado a todos los municipios y muchísimos pueblos de donde ha pasado, donde pasa el corredor central, que además es el que tenemos todavía. Y es que de sentido común y de buen juicio, pues que se complementen ese embudo que hay en Bobadilla, y que se regenere esta... Y que haya que... O que se establezcan y lleven a cabo las medidas de mejora que necesita este corredor, independientemente de que hagan lo que tengan que hacer en el Mediterráneo, que es que van a unir puertos. Pero este es que parte... Y todo lo que es la geografía nacional, la vertebra, justo por el centro y justo por donde tienen los intereses toda España, todos los municipios alrededor de esa línea ferroviaria, que recorre toda España, y que está claro que es absolutamente necesaria y que en un futuro también la necesitamos. ¿O qué van a hacer? ¿Potenciar al corredor mediterráneo? ¿Abandonar esto a su suerte? Parece que es una política de desequilibrio y gravosa, y además absurda y de descerebrado. A menos que los lobbies esos que hay por ahí son tan importantes y tan voluminosos que es que hacen pensar o dirigen las inversiones no con el sentido común y con las necesidades de los territorios, de los pueblos y demás, sino en virtud de la presión y de la fuerza o ese ejercicio de privilegio que puedan tener a través de lobbies determinados territorios con el consiguiente apoyo y complicidad de gobiernos que les da igual lo de la justicia social ni territorial ni el equilibrio ni todas esas cuestiones que siguen siendo y estarán siempre vigentes en el ejercicio y la responsabilidad de gobierno.